Diego que pasa chavales, aquí estamos de nuevo y bueno Lo que os traigo esta vez es un gameplay de una screen que jugamos el otro día contra AMP Como podéis ver estoy jugando con AEKUS, a ver que os puedo decir Más cosas de las que podéis ver, más claro no hay ninguna, está claro que estoy en AEKUS El otro día lo anunciaron y no sé, la verdad es que estoy bastante contento con el equipo Estamos jugando bastante bien, la verdad es que las screen van bastante bien Pero como estoy diciendo son screen, que es online, la cosa cambia bastante después en LAN Y no sé, la verdad es que estoy bastante contento, jugamos bastante regularmente todos los días unas cuantas horas Que es lo que hace coger teamwork y que después al fin y al cabo sea lo bueno Y no sé, bueno vamos a hablar un poco del gameplay Bueno lo que os traigo es lo que os he dicho, un gameplay contra MP, de un hardpoint en standoff La verdad es que no sé, hago lo que tengo que hacer, mantener respawn, deslay y tal Y creo que el gameplay es bastante entretenido, es un x7, x6 o algo así Tiene bastante respawn y eso y no sé, la verdad es que como podéis ver ya poco a poco voy mejorando los comentarios Pero sigo siendo bastante malo, es el segundo que hago creo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Y como, y como veis no sé de qué hablar mucho, pero bueno, supongo que con el tiempo iré mejorando Así que bueno, los dejo con el gameplay chavales y espero que os guste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!